ahora vamos a pasar los datos que hemos agregado en nuestros dos modelos del vídeo anterior a nuestra vista y éste ya va a ser el paso final para darle un aspecto mejorado y pues bueno mostrar la información como debe ser ya en un frontend entonces para ello vamos a abrir nuestro código fuente nos vamos al archivo que se llama views donde configuramos el index view que las index que está cargando la plantilla y ahora lo que vamos a hacer es importar los modelos que tenemos dentro de nuestra aplicación para ello utilizamos la estructura perdón la instrucción from después indicamos la aplicación en este caso la mía se llama core donde están los modelos después elijo models y vamos a importar producto y vamos a importar categoría que son los dos elementos que necesito separa aquí para que haya dos líneas guardamos los cambios y ahora lo que voy a hacer es elegir alguno de esos dos modelos en este caso voy a elegir el producto esto lo voy a agregar aquí en el index view voy a agregar model igual a product ahí quedó entonces de esta manera ya estamos vinculando la vista con el modelo donde tenemos los datos ahora necesitamos algo para pasar perdón necesitamos una estructura de código para pasar toda la información que ya tenemos en la base de datos a nuestra vista del frontend entonces aquí vamos a utilizar el context que es la variable que está incrustando el index view y que va a mandar algunos argumentos entonces vamos a tomar el context habilitamos un par de corchetes y vamos a especificar aquí el título esto va a ser igual a en este caso productos y esos productos pues los vamos a pasar desde la base de datos hasta nuestro nuestro frontend entonces vamos a tomar una variable a la cual le vamos a llamar lista de productos que sería algo así como product list esto se puede hacer en español sin problema no pasa nada entonces ahí quedó nuestra lista de productos y esto va a ser igual a producto punto aquí vamos a ver que tenemos una opción para empezar a filtrar pero en este caso necesito todos los objetos y entonces aquí le puedo indicar cuántos objetos necesito yo voy a requerir todos los objetos después vamos a empezar a filtrar y definir la cantidad de elementos pero en este caso para empezar a identificar cómo pasar los datos lo vamos a hacer así y bueno eso es todo lo que tenemos que hacer acá ahora si queremos pasar también las categorías pues lo podemos hacer sin problema pero tendríamos que hacer una segunda variable ahora voy a pasar a mi archivo index.html y voy a ubicarme en alguna sección donde pueda ubicar fácilmente los pues los productos considero que por aquí estaría bien o incluso si ahí estaría bien o en la parte inferior entonces donde se requiera ahí se van a colocar tenemos el footer por aquí aquí está entonces este no lo voy a tocar tampoco esto me voy a pasar aquí a la parte superior y aquí es en donde voy a agregarlo entonces aquí tenemos toda esta estructura voy a eliminarla y aquí voy a agregar una sección de código donde voy a mostrar la información entonces utilizo esta estructura y voy a utilizar un for el for aquí es mucho más sencillo donde voy a indicar que un producto va a recorrer un arreglo de productos nos ubicamos aquí aquí es en donde la estoy colocando entonces aquí voy a colocar renderizar o renderización de datos de productos bien y en este momento pues aquí tenemos el for vamos a colocar una variable llamada producto y este producto pues va a recorrer a mi lista de productos que se llama product list ahora en algún momento pues debe finalizar esto y aquí voy a poner end for con eso estoy indicando que esta estructura me va a ayudar a mostrar todos los productos ahora voy a poner un para que para mostrar esta información y entonces le voy a colocar por acá no sé no sé un card body donde voy a colocar este un título que puede ser un h5 y dentro del h5 coloco el primer elemento que sería el nombre producto punto ahora si no conocemos el campo pues podemos ir hasta el modelo o si utilizas pues lo puedes ver aquí fácilmente coloco el nombre después igual aquí voy a colocar la categoría no sé no sé con esto un poco de texto y aquí voy a poner este un h5 también o un h6 para que se diferencie un poco y aquí voy a poner producto punto categoría sale listo que es lo que hay que hacer a continuación pues voy a colocar una descripción entonces para ello utilizo un div punto card eh body ah perdón ahí ya tenía tenía el card body entonces aquí voy a agregar el texto y para el texto utilizo un div y dentro de este div una etiqueta p le voy a colocar aquí el producto punto descripción y entonces antes de del producto y la descripción coloco la imagen como colocamos la imagen pues la vamos a colocar a través de una etiqueta img o un picture si así lo lo requieres y a esta pues le voy a colocar un un estilo así directo que va a ser perdón esto es afuera de un alto de unos 250 pixeles y entonces también le voy a colocar en no sé un ancho que puede ser de unos 400 más o menos incluso esto lo puedo modificar sin problema vamos a colocar aquí 300 y un width un width de 200 ah perdón aquí tenemos que separar con punto y coma ok un width de 200 pixeles y que sea de tipo cover o sea que se ajuste al tamaño de lo que se está definiendo acá ahora aquí le vamos a agregar en el src la ruta debe ser como cuando estamos trabajando con los objetos estáticos de hecho esto es estático y a esto le voy a colocar únicamente la url entonces pongo el producto punto y en este caso eh aquí se llama a ver vamos a perdón aquí este estoy utilizando ah la nomenclatura de de la de los de los archivos estáticos y debe ser así para que lo podamos renderizar si una disculpa aquí entonces es producto punto y vamos a colocar aquí la foto lo único que nos está faltando ahora es el precio entonces para el precio voy a colocar aquí un card div punto card eh que sería footer en caso de que haya y colocamos un h2 y ahora será aquí el precio entonces coloco precio y colocamos producto punto price de esta manera se supone que ya podríamos tener renderizada la información vamos a verificar actualizamos y aquí está tenemos una playera la categoría es ropa tenemos toda la información y aquí ya nos muestra el precio que es lo que hay que hacer a continuación pues empezar a digamos limitar que es lo que si nos sirve y que es lo que no nos sirve dentro de de esta estructura aquí voy a poner categoría para ser un poco más explícito debería ser dentro y aquí vamos a colocar producto y aquí donde dice descripción ponemos descripción para que se sepa que es lo que se está mostrando vamos a actualizar los cambios y eso es lo que tenemos a continuación producto y categoría y lo que sigue ahora no sé a lo mejor lo necesito en una sola línea entonces voy a tomar esto de aquí ajá esto y lo voy a colocar aquí esperemos que se renderice adecuadamente actualizamos y listo categoría ropa producto playera categoría ropa perfecto ya tenemos aquí la renderización de los elementos ahora pues se muestra todo en un formato digamos alineado hacia un costado entonces aquí podríamos trabajar con no sé un style el alignment de hecho esto no se recomienda pero podemos no sé trabajarlo acá y ya después este conforme vamos viendo que clase necesitamos pues crear una nueva un nuevo elemento este que nos permita trabajarlo desde un archivo de CSS aparte entonces hasta aquí tenemos la representación de una de una plantilla en frontend con la renderización de datos en Django 3 ahí lo tenemos vale entonces que sigue a continuación pues empezar a echar a volar la imaginación y ver que más podemos hacer dentro de este framework hasta aquí dejamos este video vamos a ver vamos a ver vamos a ver